Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y el día de hoy estaremos aprendiendo un consejo práctico de esos que nos embargan nosotros en la actualidad. Cuidado con ser un fiador. En Proverbios capítulo 6 versos 1 al 3 dice lo siguiente. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. La palabra de Dios no prohíbe rotundamente el salir fiador o el préstamo. En el libro de Deuteronomio capítulo 23 versos 19 y 20, el Señor anima o exhorta al pueblo de Israel a prestar, pero a prestar sin usura entre el pueblo. De manera que no hay una negación rotunda en cuanto a poder ser fiador o a tener algún tipo de préstamo. Lo que sí nos enseña la palabra de Dios es a ser cumplido y en este caso en particular es a no salir fiador de un extraño. A no salir fiador de una persona con la cual no deberías asociarte. Así que hay que tener cuidado con ser fiadores de personas que desconocemos y aún con personas que conocemos deberíamos tomar una decisión bajo un nivel de responsabilidad muy alto. Estamos en la época donde se necesita fiador para todo. Para un contrato de telefonía celular, para un contrato de internet, para adquirir un vehículo, para un viaje, para adquirir una casa o muchos productos se necesitan prácticamente fiadores. Incluso para arrendar un apartamento, una casa, se necesita un montón de fiadores y documentos. A la hora de nosotros salir fiadores, primero que todo, como vemos en el texto, no salgamos fiadores por personas extrañas que no conocemos. Y cuando hablamos de personas extrañas, no necesariamente personas que no hemos visto físicamente, sino personas que no conocemos. Que no conocemos su trasfondo, su nivel de responsabilidad. Y si son personas que no tienen temor a Dios, creo que con el consejo que da Pablo en Corintios acerca de no tener sociedades con personas no creyentes, pues deberíamos evitar todo tipo de salir fiador por alguien. Y en cuanto a los conocidos, pues ya es bajo nuestra propia responsabilidad. El consejo práctico es evitar ser fiador de alguien cuya responsabilidad no es comprobable. Eso es un consejo muy práctico. Porque nos hemos enlazado y podemos perder nuestra paz. Ahora, la Biblia no condena a los infiernos o vamos a perder nuestra salvación por salir fiador por alguien. Pero sí nos muestra que podemos perder la paz al salir fiador de alguien cuya responsabilidad no es comprobable y nos comienzan a buscar a nosotros para hacer pagos que irresponsablemente otro tal vez no ha hecho. Así que para evitar dichos inconvenientes, para no perder la paz, el consejo práctico es no salga fiador. Y recuerda esto, si conoces a alguien, si es de suma responsabilidad, tú debes tomar tu propia decisión. El consejo práctico es aquí. Y bueno, si ha salido fiador por alguien y ahorita estás pagando lo que otro ha gastado y has perdido tu paz, pide al Señor que te perdone, pide al Señor que te limpie, que te dé paz. Pero deberíamos aprender de situaciones como esas. Ahora, quiero aclarar algo. No todas las personas son irresponsables. A veces hay personas por las cuales salimos fiadores y sabemos que su reputación y todo es bueno. Entonces, debemos tomar decisiones prácticas, pero sobre todo que honren al Señor. Así que ante toda situación, pidamos en oración para ver si nos muestra su voluntad. Consejo práctico de Salomón no salga fiador por ningún extraño. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.